Elena es hermana de Cecilia, Cecilia Monzón, la abogada activista, pues que fue asesinada en Puebla. ¿Y sabe qué? Tema que está en la impunidad total. Como miles y miles de feminicidios, como miles y miles de homicidios dolosos. Les repito, en un momento le voy a dar la cifra al día de hoy de homicidios dolosos. Van más de 121 mil homicidios dolosos en lo que va de este gobierno. Hoy voy a conocer a Rosicela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana Federal. Que van a la baja los feminicidios. Bueno, pues a lo mejor hay unas décimas de que van a la baja. Pero de que se siguen cometiendo, se siguen cometiendo. Y hay un factor fundamental de esto, la impunidad. La impunidad es lo que mueve siempre todo. La violencia, la delincuencia, la corrupción, es la impunidad. Y Elena, pues primero le doy mi pésame por la muerte de su hermana Cecilia. Lamento de verdad mucho. Y no sé, pues dígame. No sé, me cuesta trabajo hablar con usted. ¿Sabe por qué? Porque no sé qué decirle. Le mataron a la hermana. Le mataron a su hermana Cecilia, Elena. Sí, y no hay palabras. No existen esas palabras. ¿Y qué le han dicho ahí las autoridades de Puebla? Porque creo que están en otras cosas. Bueno, a ver, yo sí quiero ser muy clara. Y lo dije ayer en una conferencia, breve conferencia de prensa que hicimos con una pequeña declaración, evidentemente en nombre de toda la familia. En este momento nosotros estamos dando un voto de confianza a la Fiscalía del Estado de Puebla. Ayer nos unimos precisamente con la fiscal encargada de la unidad de homicidios, con el equipo que está trabajando. Incluso tuvimos una breve visita con el fiscal general, ¿no? Quiero decir, por nuestra parte existe esta intención, buena intención, predisposición, yo diría, de demostrar nuestra colaboración también, ¿por qué no? Dentro de todo lo que es nuestra capacidad de entendimiento respecto al trabajo que están haciendo. Y por tanto, como decimos, un voto de confianza, ¿no? Tienen una oportunidad de hacer bien su trabajo, de hacerlo de forma dirigente, legal, apegada a derecho y con perspectiva de género. Tienen esta oportunidad y que la aprecien, espero. A partir de ahí sabemos, bueno, me ha llegado la verdad información, también le digo que, bueno, pues yo acabo de aterrizarse 48 horas, ¿eh? Entonces, disculpe si no puedo hacer todo lo concreto que me gustaría en ciertos aspectos. Tengo un gobernador de Estado de Puebla aquí, estar en contacto con mi familia, sin perjuicio de ello, de momento todavía no hemos recibido ninguna llamada o contacto, ¿no? Directo, al menos. Por lo demás, todo lo que sé es por pequeños espacios de tiempo que tengo para un poco estar actualizada de las publicaciones o notas que pueden llegar a sacar, ¿eh? Pero, digo, un contacto directo por parte de lo que sería el poder, digamos, el gobierno del Estado, que no sea la Fiscalía, todavía no lo hemos recibido. O sea, el gobernador de Puebla, Miguel O'Argoza, todavía no les ha hecho ni una llamada a teléfono. Sé que tiene intención de hacerlo durante el día de hoy, eso sí lo sé. Vale, pero de momento, es cuando estoy hablando con usted, eso todavía no pasa. Bien, el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, dijo también que está participando en esta investigación. Y dijo lo que dicen siempre, lo que dicen siempre, Elena, que habrá una respuesta eficaz del Estado y de las autoridades locales. ¿Han tenido contacto, algún contacto con las autoridades federales para el esclarecimiento de este crimen? Bueno, digamos que no quiero tampoco revelar cualquier cosa que pueda realmente perjudicar los intereses del procedimiento. Sé que sí que hay cierta proactividad por parte de la institución a nivel federal, pero también hay que ser conscientes de que esto es un crimen que se comete en un Estado, ¿no? Entonces, supongo que habrá una colaboración por parte del ámbito federal, que deseamos y ojalá sirva realmente para esclarecer esto, de encontrar a esos asesinos que no tienen nombre de momento. Y por otro lado, bueno, yo creo que también es otro de los problemas de los feminicidios, ¿no? En este país, al menos. Y que alguna vez se llega a comentar el día de con mi hermana, ¿no? O sea, no estamos hablando de un crimen federal, ¿no? A una mujer se le mata en Puebla, se le mata impunemente, como usted también ha dicho antes. Y al menos, si fuera un crimen federal, sabríamos que esa persona que lo haya hecho no tiene ningún tipo de escapatoria, ¿no? En el sentido de que cruza el Estado y es el mismo crimen en cualquier otro lugar de la República. De momento, aquí en Puebla sí que es tratado como un feminicidio a nivel local, lo que es lo que sabemos, es lo que está trabajando la Fiscalía y es la intención que están teniendo. ¿Usted llegó de Polo, Barcelona, Madrid, México? No, un peor, un peor, don Joaquín. Yo estaba haciendo una videollamada, ahora que lo piden, soy lo digo así tontamente, una videollamada a mi hermana y a toda mi familia para decirles lo contento que estaba con una amiga y mi primo, un muy querido primo que tengo, en la final de la Champions o envenida, una cosa que mi hermana me impulsó muchísimo, siempre a jugar al fútbol, de hecho, llegué un poco lejos en eso gracias a ella, que siempre fue mi guerrillera diciendo, esto es para chicas también, entonces cuando estábamos ahí, teníamos unos muy buenos asientos, evidentemente quería ver su cara, y parece ser que a esa hora precisamente la estaban matando, don Joaquín. Al salir del estadio me caí en el suelo, porque fue en el momento en que nos enteramos, y cogimos un coche toda la noche, cruzamos Italia, Francia, para llegar a Barcelona y coger un avión, y poder llegar como fuera al terrible funeral, y posteriormente entierro, de hecho nosotros llegamos a la una de la tarde, porque además nos tomamos un retraso que no le puedo ni contar, y eso ya es otro tema, pero bueno, llegamos muy muy justos. Debe haber sido una, no me puedo imaginar lo que debe haber sido ese viaje, Elena, de regreso. No me puedo imaginar lo que fue el recorrer ese, salir de Italia, cruzar Francia, entrar a España, llegar a Barcelona, subir a un avión que salió cuando quiso salir, como ocurre con mucha frecuencia, llegar aquí, un viaje a trasladarse a Puebla, y encontrarse con un ataúd en el que estaba su hermana, Elena. Así es. Así es. Y desde luego, aquí no hay que olvidar nunca, y sobre todo hay que ser muy conscientes de que mi hermana deja a un menor de cuatro años. Entonces, cuando yo estoy volando, cuando yo estoy llegando, lo único que me preocupa es, desde luego, la seguridad de la persona. También mi hermana era una madre trabajadora, que además se asumía el 100% del cuidado del menor, y por tanto asumía con ello todos los cargos, y por tanto, lo que se te viene a la cabeza, y se te pasa absolutamente todo el rato por la cabeza, es qué pasa con mi tía, dónde está el menor, que esté bien todo el rato, todo el rato preguntando, haciendo llamadas, afortunadamente tengo una gran familia, y desde luego, mi tía y el menor han estado siempre resguardados, seguros y llenos de amor, pero bueno, evidentemente, es que el corazón se te ha escapado, hace tantísimo, que no hace falta decir más. En fin, Elena, pues, le reitero mi pésame, mi dolor, cuando hablo con usted, yo hago entrevistas todos los días, muchas, pero esta me ha costado mucho trabajo, Elena, porque repito, no sé qué decirle, no sé qué preguntarle, a una mujer como usted, a la que hace unos días, asesinaron a su hermana a tiros, no sé. Tiros por la espalda, además, don Joaquín, porque ya me lo han contado, mi hermana, no lo vio venir, pero sí llegó a tener la reacción de tirarse, y esos tiros, ya no solo son absolutamente cobardes, es que usted se puede imaginar eso, es una bestialidad, es que no encuentro sentido, no me va a encontrar usted jamás, en ninguna entrevista, o si alguna vez volvemos a hablar en la vida, que yo le pueda justificar lo que pasó, porque no hay justificación alguna. Usted lo ha dicho muy bien, impunidad, hablamos de impunidad, o alguien que cree, más bien que es impunidad, alguien que cree que es impune, alguien que cree que es impune, eso es así, porque hablamos de un autor material, y de un autor intelectual, eso, yo, ahí sí que estoy de acuerdo con lo que se ha revelado, por parte del resto de colectivos, del gobierno, etcétera, que la conjetura, la forma de verlo, de todos, yo creo que hasta ahora es esa, aquí es un acto cometido por sicarios, unos bárbaros, que no tienen escapatoria, no tienen ninguna escapatoria, eso que lo tengan muy claro, y luego por otra parte, hay un autor intelectual, que cree que es impune, que lo cree, porque yo aquí, si me permiten, lo que veo, son tres cosas, son tres cosas, veo tres cosas, y desde que me bajé, y la primera vez que lo dije, viendo a mi hermana en la tabús, como usted dije, dije aquí hay tres cosas, uno, es mujer, dos, hay asesinos, en este país con acceso a armas, de todo tipo, y tres, tres, hay alguien que se cree impune, y hay un niño de cuatro años, que no sabemos, un niño de cuatro años, ¿cómo le van a explicar? Hoy, he tenido esas medidas, hemos estado con asistencia, evidentemente, psicológica, terapéutica, el niño, como ya le digo, todo, todo el amor de la familia, siempre ha sido así, siempre hemos estado con él, cuando nació, hace poco puse una foto, cuando vine precisamente a Puebla, la última vez, no es que no viera desde entonces a mi hermana, que quede muy claro, que mi hermana, y yo nos hemos visto en otras ocasiones, Puebla en México, pero sí que la última vez, que estuve en Puebla en concreto, fue porque, por la ocasión del nacimiento de mi sobrino, estuve aquí con mi mamá, estuvimos las tres, además, fueron unos días maravillosos, estaba embarazadísima, y la verdad es que, estuvimos paseando, riendo, y evidentemente, desde entonces, desde ahí, mi mamá estuvo aquí, también un poquito más de tiempo, con el bebé, mi tía, como ya le digo, siempre ha estado ahí, entonces, digamos que, el menor, en ese sentido, es horrible, y vamos a superarlo, no es horrible, y, no digo pero, digo y, vamos a superarlo. En fin, pues le mando, déjeme mandarle un abrazo, gracias, Elena, y volveremos a hablar, ¿me parece? Me parece muy bien, espero con avances. Con avances, por supuesto, gracias Elena, buenas tardes por el tiempo, ¿sí? Y mi tésame otra vez, es Elena Monzón, hermana de Cecilia Monzón, que le mataron a tiros en Puebla, en un crimen que sigue impune, impune.